Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta y les quiero mostrar unas plantas que estamos preparando para la exposición que se celebrará en Manizales en el mes de febrero. Nosotros, como alma del bosque, somos expositores y nos gusta ir a todas las ferias de Colombia que se realizan en las principales ciudades del país como es Manizales, Popayán, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Buga, Cali. Principalmente en Santander también hay otra exposición muy importante y nosotros, como expositores, nos gusta ir a todas las ferias para que todo Colombia conozca esta bella afición por las orquídeas. Y nosotros, como alma del bosque, buscamos promocionar mucho estas ferias y alma del bosque, como alma del bosque solo, asociado a Casa Flora, nos hacemos dos exposiciones este año, en el 2024, vamos a hacer una semana antes del Día de la Madre, vamos a hacer una exposición y en la semana de las velitas en diciembre vamos a hacer otra exposición. Entonces, de eso es lo que nosotros hacemos permanentemente y hoy les quiero presentar una de las cinco plantas más especiales que queremos mostrar que va a haber Manizales en el show de Manizales para que tú, si estás siguiéndome o si estás viendo el canal de Alma del Bosque prepárate para que nos vamos para Manizales que vamos a hacer un stand propio en la Feria de Manizales para que nos acompañes si nos quieres conocer, lo que quieras y veas esta bella exposición. Una de las plantas bonitas que les quiero presentar es esta oda es una belleza, es una planta que tiene un colorido absolutamente sensacional y que la verdad, se las quiero mostrar porque tiene una forma preciosa y el colorido es espectacular. La oda se llama Hada refsa por Wilsonara solona sterling. Es una planta que las quiero mostrar porque el colorido, la forma individual de la flor es algo espectacular. La verdad, es una planta que tiene una forma y un colorido y un buen tamaño y disposición de la floración excepcional, de muy buenas... Porque uno, a mí, fuera de que tenga las buenas formas o etcétera, etcétera, lo que más me gusta es que tenga, que llame la atención, que el juez desde que la vea diga, wow, qué espectáculo de color o que le llame la atención por su forma o por colores. Entonces, esta oda es una belleza de planta y es la primera que tenemos opcionada. Vámonos a caminar a ver la segunda planta que está muy cerquita. Hay plantas que todavía no alcanzan a llegar porque les falta condición de cultivo, pero vea qué belleza de Pleurothalis truncata, pero no lo podemos llevar porque le falta todavía mucho más cultivo. Vamos. Aquí vamos a llegar a un licaste. Este licaste es un licaste híbrido espectacular. Mira que tenemos una gran cantidad de licastes para buscar, pero el que más les quiero mostrar que vale la pena es este licaste que está precioso. Miren qué belleza de planta este licaste que la verdad vale la pena que ustedes lo vean y que miren la calidad de esta planta que la verdad es impecable, es espectacular. Flores de muy buena forma, miren esta para que la vean, la belleza de este licaste espectacular que la verdad está muy florecida con tres, cinco varas. Es una planta que la tenemos en una zona intermedia donde le da muy buena ventilación como a todos los licastes para que así tengamos esas floraciones tan espectaculares y de muy, muy, muy buena calidad. Listo. Vámonos a ir a ver otro caminando por acá que le digo a Lina, no apagues porque yo quiero que ustedes quieren ver, así no les esté mostrando de refilón, van a ver una gran cantidad de plantas florecidas, pero les quiero mostrar este Dendroquilium. Miren los Invidium que también están muy florecidos. Que tengo que hablar de ellos porque la verdad están espectaculares, pero después vamos a hablar porque hoy estamos dedicados a mostrarles las plantas que debemos sacar en un show de manizales y les voy a mostrar, este Dendroquilium apenas está abriendo. Espectacular, miren este Dendroquilium. Miren este Dendroquilium cómo está. Es un Dendroquilium impresionante, lleno, no le cabe una sola flor por ninguna parte y la verdad están hoy de mostrar estos Dendroquilium que la verdad, miren qué floración tan impresionante. Es una planta que viene de Indonesia, del sureste asiático, de climas fríos y la verdad están espectaculares. ¿Listo? Bueno, vámonos a ver, aquí tengo, vámonos a ver, ah sí, venga, vamos a ver un Epidendrum fantástico, venga pues vamos a ver un Epidendrum fantástico, un Epidendrum que se llama Epidendrum Hugo Medina, pero vamos a ver fantástico. Esta planta se está preparando para floración, miren qué belleza. Esta es una, un Eleanthus, que apenas se está abriendo, miren las flores individuales de este Eleanthus, que apenas se está abriendo, todas estas, todas las puntas van a florecer, y apenas me han florecido una, dos, tres flores, pero tiene potencial una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince flores van a abrir. Es una planta que alguna vez en Medellín fue una planta mérito botánico, o sea, una planta poco común en cultivo en Colombia, y que estaba, llamó la atención de los jueces por su gran, yo diría que no conocíamos muy bien esa especie. Bueno, ahora vámonos para esta, otro que se llama Epidendrum Hugo Medina. Miren este Epidendrum Hugo Medina, miren qué belleza de planta, les va a dar un recorrido, les va a girar, es que no la van a ver, si te la bajan no la ven, listo, porque es que la flor está por debajo, pero bueno, Epidendrum Hugo Medina. Viene floreciendo supremamente bien, y vamos a ver cómo termina, cómo termina de tener una buena floración, para ver si en manizales la llevamos con muy buena calidad. ¿Listo? Aquí la tenemos siempre en unos atrios, para que nos florezca muy bien. Mire esta pequeña Miltoniopsis, en este tamañito, y miren la floración de esta Miltoniopsis. Pero vámonos a mostrarles dos plantas sensacionales que me faltan por mostrar, para que nos vamos a llevar al show de Alma del Bosque. Entonces cerremos aquí y ahí sí nos vamos para otra parte. Vamos caminando hacia las últimas dos plantas que nos faltan por mostrar. Aquí tenemos todas las másdebalias. Pues esta másdebalia yo creo que va a trabajar fácilmente allá, porque es una másdebalia que se llama másdebalia rocea alba, sensacional, que yo creo que está abriendo para estar bien en manizales. Esta másdebalia toba en sí, yo creo que ya le está pasando la floración, pero mira qué belleza de másdebalia. Pues ya le pasó, no alcanza. Vamos. Miren este dendroquilum. Miren este dendroquilum. Miren que parece un pasto. Miren todas las floraciones que apenas están empezando a abrir, porque tiene todas, le falta más de que abra más del 30% de las flores, pero miren cómo se ve ese espectáculo de floración y la planta está en redondo, florecida, totalmente florecida en otras partes. Yo diría que es una planta hoy, una planta show, y que vale la pena que ustedes la miren por todos los lados. Lina, quiero que le den la vuelta a todas partes para que puedan apreciar este espectáculo de floración de este más de este dendroquilum. Se llama dendroquilum tenelum. Está impresionante. Pasa, sigue por aquí y ya da la vuelta por acá para que lo muestres un poquito más de lejos y lo muestres en un buen contraluz. Está impresionante. Ahí yo les muestro, más por este lado. Mire esto. Mire la floración que tiene, ya le dimos casi toda la vuelta a la planta. ¿Cómo les parece? ¿Sensacional o no? Para mí es una joya de planta. Ahora, Lina, nos vamos a ir para otra planta que yo creo que es la cereza del pastel. ¿Dónde? Pues aquí, miren, un roceoglossum williancianum que apenas viene en otras dos varas. Espectacular. Pero sigamos para la cereza del pastel. Vamos. Vámonos a ver, a buscar. Miren este, una planta que estoy feliz que les voy a mostrar. Vamos a llegar a la planta que es que no se la imaginan y es esta planta. Esto se llama, esto se llama, es un angrecon crest wood donde tiene nueve varas por abrir. Ahí está, esa que está mostrando Lina, esta es una sola vara, estas cuatro flores, estas cuatro flores. Aquí está, aquí está abriendo otra vara, aquí apenas está abriendo, aquí tiene otra vara abierta y ahorita vamos a dar la vuelta. Hay nueve varas floreciendo porque arriba, 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 aquí hay vara, aquí hay vara, está impecable, sensacional, la estoy cuidando muchísimo para que esté cómoda. Démosle la vuelta por este lado Lina, que vale la pena, siempre señalan, siempre mostrándola para que vean por el otro lado cómo está funcionando, cómo se está desarrollando y ver el tamaño de esa bella planta. Miren, no las quiero tocar para no maltratarlas, pero vean, aquí viene otra vara adicional, aquí viene otra vara adicional, miren las de arriba. y miren estas ya abiertas para que las vean más de cerquita por este lado cómo va abriendo de bonita. Miren el tamaño de la hoja de la flor con mi mano. Miren esto, miren estas estrellas tan impresionantes. Acordémonos que que esta es una planta que viene de Madagascar, es una planta que todo el género, a excepción de una especie, todo el género es blanco porque lo poliniza una polilla nocturna. Entonces la planta, la quiero correr de aquí para que no se me lastime con esto, entonces la planta es polinizada por esa polilla, entonces tiene que ser blanca para que sea fosforescente. El olor tiene que estar en la noche, expresar el olor para que la polilla huela ese olor y venga y la visite. pero lo más sensacional de todo eso es que estas espatas que ven aquí, estas formaciones de las flores, si la ven ahí, sirve para que la polilla meta su lengua por ahí, meta su lengua por acá y llegue la lengua hasta acá. mire la lengua, lenguas que pueden llegar a medir hasta 20 y 30 centímetros. Claro que esta planta es un híbrido, o sea, es un hijo de dos especies y una de ellas se llama angrecon sesky pedale y a esa le llega la mariposa polilla porque es una especie y tiene la lengua de esa mariposa polilla puede llegar a medir más de 20 centímetros. Entonces, yo creo que estas son las plantas más especiales que les quería mostrar. Obviamente, mire, mire, más de valia, copper wind, sensacional, mire esta otra más de valia que también está espectacular, mire que apenas están formando, pero hay muchas plantas que vamos a llevar el show de manizales para que no se lo vayan a perder y no se pierdan la oportunidad de conocer, de aumentar esa pasión de que queramos aprender más y más de orquídeas porque la verdad donde uno aprende es en las ferias, es viendo donde están los vendedores, donde uno puede hacerse colecciones interesantes. Entonces, los espero por allá, los espero por allá y espero que estas plantas que yo les mostré, vayan y búsquenlas en el stand de Alma del Bosque porque en febrero será la exposición de manizales. Averigüen en internet exposición de orquídeas y manizales para que veamos qué fechas son, no las tengo presentes ahora, pero para que ustedes las busquen y puedan ir allá a visitarnos y ojalá que nos conozcamos por allá. Saludos, que estén muy bien, comparte este video que yo sé que es de todo tu agrado.